No habrá moción de censura en el Ayuntamiento de Ávila y es que las cuentas no salen después de que PSOE haya dejado claro en esta jornada su no rotundo a un acercamiento a Vox. El Grupo Municipal Socialista ofrecía una rueda de prensa este mediodía en la que descartaba que pueda salir adelante dicha moción para la que es necesario su apoyo, ya que los partidos de oposición con 14 concejales solo pueden superar al equipo de gobierno si se juntan todos ellos, algo que hoy ha quedado descartado. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta casa de nuevo. Hoy ya es viernes 26 de abril y ha habido pleno en el Ayuntamiento de la Capital, después se lo contamos, pero hay más asuntos. El año arranca con un incremento de parados en la provincia. El primer trimestre de 2024 se cierra con 9.600 desempleados, 1.500 más que al inicio de 2024 y 100 más que hace un año. También les contaremos lo que dio de sí nuestro programa Enfoque Ávila. Se cumplen 15 años desde que el Centro Municipal de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte abriera sus puertas y quisimos debatir sobre la cultura y economía que redunda en la ciudad gracias a esta infraestructura. Hubo anuncios incluso de plazas hoteleras para la capital. Pero hay más temas que destacar. Es la quinta firma entre Diputación y la Universidad de Salamanca respecto al grupo TIDOV y el trabajo basado en la tecnología para poner al servicio de la provincia en materia de extinción de incendios. También les hablaremos de la Universidad Católica que ha liderado un proyecto denominado Mediteller, a través del cual se ha estudiado el patrimonio inmaterial de Ávila, Polonia o Italia. Lamentablemente les tenemos que hablar de la muerte de un escalador tras una caída en el torozo. El grupo de rescate y salvamento localizó al herido y le practicaron maniobras de reanimación. Era el equipo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil quien se trasladaba hasta el incidente. Finalmente, solo se pudo confirmar el fallecimiento del montañero. En deportes hacemos las previas de las principales actividades de este fin de semana. En el grupo octavo de tercera quedan cuatro jornadas por disputar, es decir, recta, final de campeonato y tiempo decisivo para la consecución de los objetivos. Al jugar también el miércoles, la mayoría de los partidos se disputan mañana sábado. El Real Ávila recibe al último y el dios de Sabilauca viaja a Villaraño. Será mañana también cuando se celebre la octava edición de la Maratón BTT bajo Tietar Gredo Sur en el que participarán 2.000 ciclistas. La salida esta vez se dará desde Montbeltrán y el recorrido abarcará los 11 municipios implicados. Esta es la cita deportiva más importante del fin de semana, pero no la única. Conocemos las mínimas de nuestro territorio, la capital. Hemos tenido seis grados a las seis de la madrugada en la provincia. Hemos tenido un grado bajo cero en el puerto del Pico. El año arranca con un incremento de parados en la provincia. El primer trimestre de 2024 se cierra con 9.600 desempleados, mientras la tasa de desempleo en Ávila es de un 13,6%, la segunda más alta de la comunidad solo por detrás de Zamora. El primer trimestre del año se cierra con 9.600 parados en nuestra provincia, 1.500 más que al inicio de 2024, lo que en términos porcentuales supone un incremento del 18,5%, un aumento que supera de modo considerable a los incrementos medios regional del 6,4% y nacional del 4%. Si comparamos los 9.600 parados con los que se cerró marzo con el mismo trimestre del año anterior, vemos que también el número de desempleados aumenta en 100 personas o lo que es lo mismo, un 1%. La tasa de paro en este momento en la provincia de Ávila es del 13,6%, la segunda más alta de la comunidad, solo por detrás de Zamora con un 15,3%. En página municipal la jornada viene marcada por la rueda de prensa que ofrecía el Grupo Municipal Socialista a las dos de esta tarde. Descartada la moción de censura en el Ayuntamiento de la Capital. Manifestar un rotundo no a ninguna moción de censura con el Partido Popular donde tenga que estar la ultraderecha en este consistorio ni en cualquiera de las instituciones de nuestro país. Así comenzaba el Grupo Municipal Socialista a la rueda de prensa convocada tras el pleno de la mañana. Sus concejales argumentaban la negativa. Nadie externo a nosotros va a condicionar absolutamente ninguna de nuestras decisiones. Tenemos autonomía propia, firmeza y también tenemos, lógicamente, coherencia a la hora de decidir dónde queremos estar y dónde no queremos estar. Y donde no quieren estar es al lado del PP y menos de Vox. Explican Eva Arias y Arturo Barral. ¿Qué pasó en la reunión con los populares? Lo único que se habló en esa reunión fue de dónde quería estar el señor Pato, que era encabezando la alcaldía de Ávila y qué concejalías ellos querían asumir. La propuesta de tutorización de Vox más la propuesta de sillones, pues lo he dicho, me parecía un bazar. Y nosotros no venimos a comerciar por la ciudad, venimos a solventar problemas. Además, recuerdan a Por Ávila que no ha cumplido en cuanto a las peticiones socialistas en los presupuestos. Por Ávila nos debe tres, ahora mismo. Nos debe arreglar el carril bici, nos debe eliminar realistas de espera y nos debe devolver la quedada 3.0. Si no, que busca acuerdos en la ultraderecha de Vox, que parece que ideológicamente y familiarmente está mucho más a gusto que con nosotros. Indican que solo el PSOE puede salvar a esta ciudad con políticas de izquierdas. Porque al final lo que nos acaban demostrando que tanto Pepón, que es Vox, como Pepe, que es Pato, como Pepín, que es Por Ávila, la derecha de este ayuntamiento, lamentablemente para todos, lo único que quieren es ocupar el sillón por ocupar el sillón, por tener ese cargo y por vivir exclusivamente de la política sin que le respalde qué proyecto quieren para esta ciudad. Y siete han sido las mociones que se han debatido en el Pleno del Ayuntamiento de la Capital. Tan solo con el apoyo del Partido Socialista salía adelante la moción presentada por Por Ávila con el fin de instalar a la Junta de Castilla y León a que desbloquee la construcción del Centro de Salud de las Servencias. Partido Popular y Vox se han abstenido, alegando que el Centro de Salud Ávila Estación cuenta con el personal y las ratios correspondientes para acoger las tarjetas sanitarias de las zonas básicas de salud, de la estación y las servencias. ¿No es que me vienen aquí a hablar de tarjetas con el señor Lorenzo? Por favor. O sea, y eso es política, dicen, es política sanitaria, lo que es una vergüenza en materia sanitaria lo que están haciendo con Ávila. Deberíamos hacer lo que solíamos solicitar en su petito, necesitar al Gobierno de España a que convoque un nuevo proceso para cubrir las plazas en Mir, que ese es el verdadero problema que motiva que no podamos hacer un nuevo centro de salud. El año 2018, le volvemos a recordar, se solicitó a través de una PNL en las Cortes del Partido Socialista y que, por cierto, en ese año su procurador, Pedro Pascual, asumía alguna responsabilidad sanitaria en esta ciudad. ¿O no es así? Y no hizo nada al respecto. Cada médico de familia tiene 1.576 tarjetas sanitarias o 1.334, es decir, todo ello por debajo de la media de ese rango, de esa horquilla. El Partido Popular presentaba una moción con la intencionalidad de modificar el convenio con la Junta de Semana Santa para que un tercio de la subvención municipal que reciben se destine a las cofradías de Semana Santa. Finalmente, todos los grupos, menos Vox, que se ha abstenido, han votado a favor de la transaccional del Partido Socialista, que sugería derivar a la comisión mixta de seguimiento de este convenio el estudiar y debatir un posible aumento del dinero destinado a las cofradías. Teniendo en cuenta que a esta comisión no podrán asistir miembros de las 14 entidades penitenciales de Ávila, tan solo dos representantes del consistorio y dos de la Junta de Semana Santa, al ser estos los firmantes del acuerdo. Estos 500 euros que les dieron en 2023 está muy bien, porque es dinero de todos los abulenses para redundar en los que son el centro de la Semana Santa y lo que queremos es que puedan recibir algo más. Debemos entrar a modificar las condiciones del convenio asistente con la Junta de Semana Santa, salvo que nos coste un incumplimiento manifiesto o bien exista un interés por parte de uno de los firmantes. Quieren aprovechar su acta de concejal para intentar menoscabar los derechos, las libertades y la gestión de la Junta de Semana Santa. Por unanimidad ha salido adelante la proposición del Partido Socialista centrada en mejorar la seguridad vial en el entorno del Parque de Bomberos, más concretamente en la regulación mediante marcas viales o si fueran necesarios semáforos, la rotonda a la que deben incorporarse los servicios de extinción cuando sale en dirección a la carretera de Valladolid, Avenida Juan Pablo I. Luz verde también con el apoyo de todos los partidos, la segunda moción del PSOE, citando el fomento de la formación continuada del personal municipal en beneficio de la ciudadanía. Rechazada la proposición del PP, que pedía dar prioridad a las intervenciones en el alumbrado público que se encuentra fuera de uso dentro de las inversiones anuales en los barrios anexionados. Tampoco ha salido adelante la moción de Vox de cubrir las fachadas de los edificios deteriorados del centro histórico con lonas decorativas o similares. Respecto a su segunda proposición, en la que pedían el cierre de la zona verde de la calle Carmen Conde, al considerar desde Vox que se encuentra en mal estado, finalmente ha sido derivada a la Comisión Informativa de Urbanismo para su posterior votación. En el transcurso del Pleno, también el Grupo Municipal Socialista ha vuelto a reiterar su disconformidad por el procedimiento llevado a cabo para la subvención del Ayuntamiento a la Junta de Semana Santa. Apostillan, no cabe una subvención nominativa con un presupuesto prorrogado. Les ha contestado el secretario. Mi pregunta es que si no hubiera sido mejor cumplir con la legalidad y haberla concedido por vía del artículo 22 de Orcella, la ley de subvenciones, y haber evitado todo este lío procedimental. Mi conclusión, que todo ello se ha motivado por un afán de oportunismo del equipo de Gobierno porque el Pleno coincidió con la Semana Santa y habría que ganar puntos por la opinión pública, ya que los recortes en el presupuesto de 2024 que se estaban conociendo en ese momento por los avulenses no estaban favoreciendo al equipo de Gobierno de Poramila. Lo que estamos haciendo es, dado que no tenemos presupuesto, sino que el presupuesto está prorrogado, es modificar las bases de ejecución del presupuesto para que esta subvención pueda incardinarse en el mismo. Los informes de Secretaría General y de Intervención son en ese sentido, por tanto no tenemos la más mínima duda al respecto. Representantes de la banda de música de Ávila han registrado de forma telemática una pregunta para incluir en el turno de preguntas de la sesión plenaria. La pregunta, ¿cuál va a ser su futuro y si se podría conceder la misma cuantía a su subvención? Subrayan que hace cinco años percibían una subvención de 50.000 euros, cifra que descendió a 40.000 y finalmente a 33.000 el año pasado. Ahora en este ejercicio, esa subvención manifiestan solo llega a los 11.000 euros. Han estado también presentes en el salón de plenos para escuchar de viva voz cuáles son los posicionamientos de los grupos políticos. Ha sido el alcalde de la ciudad quien les ha asegurado que no pueden mantener la cuantía que se les otorgaba en la actualidad porque la situación económica del ayuntamiento no lo hace viable. La banda con ese convenio cubre todo, qué quieren hacer con la banda o qué camino tenemos que tomar la banda, puesto que con los recortes es inviable. Estamos abocados a desaparecer. A la delicada situación de la banda de música de la ciudad también se ha referido a preguntas de los medios el presidente de la Diputación. Carlos García ofrece la ayuda de la institución provincial, como hace destaca, con todas las entidades culturales y pide a por Ávila que no use a la banda cuando le interesa. Nos interesa para que nos acompañe en un recorrido el día de San Segundo, llamamos a la banda. Nos interesa que nos acompañe un día de relevancia, llamamos a la banda. Y luego cuando nos llama la banda a nuestras puertas, en este caso a las del ayuntamiento, pues los teléfonos están apagados y lo más sencillo es culpar, en este caso, a los grupos de la oposición cuando los que gobiernan son ellos. Yo les pediría lo de siempre, seriedad. Recordarán que el pasado miércoles el ayuntamiento presentaba las actividades que se van a llevar a cabo este domingo con motivo del Lío Internacional de la Danza. Pues bien, esta mañana varias academias de danza han presentado un escrito en común en el registro del consistorio. En él muestran su disconformidad con las iniciativas programadas para este domingo. No entienden, dice, por qué no se ha contado con ellas para la realización del evento, ya que afirman que se podría haber hecho una gala participativa, como ya se venía haciendo en años anteriores. Será el próximo lunes cuando se celebre el Pleno de los Presupuestos de la Junta. Pues bien, desde por Ávila recuerdan que elevarán al Pleno las enmiendas de la formación a las cuentas de la Administración regional. Y es que ahondan tras el debate en las distintas comisiones y contar con la negativa tanto de PP y Vox, Pedro Pascual afirma que seguirá luchando para conseguir mejoras para Ávila, como el Centro de Salud de las Herbencias, una unidad de ITUS o las mejoras en los polígonos industriales. También por Ávila, pero en Diputación se felicita de que la institución se haga licitación las mejoras en los campos deportivos de Naturávila. Atienden así a su juicio a una demanda de la formación amarilla, quien había denunciado el estado en el que se encontraba el campo de fútbol 7 de Naturávila y las pistas polideportivas. Se ha sacado a licitación, aseguran, cuatro contratos por un importe superior a los 400.000 euros. También en Diputación, pero el grupo de Vox pedirá en el Pleno del lunes de la institución excluir al lobo del régimen de protección especial y crear un plan nacional del lobo. Desde Vox quieren poner de manifiesto su preocupación por el aumento de los ataques de los cánidos en la provincia y los crecientes conflictos en el territorio. Y en clave nacional, el presidente del Partido Popular de Ávila valora el periodo de reflexión en el que se encuentra Pedro Sánchez. El lunes nos dirá que continúa, o presumimos que continuará, debido a la aclamación popular, debido a todos y cada uno de los mensajes que se le han trasladado desde todas y cada una de las provincias, el mismo mensaje, con lo cual una campaña totalmente orquestada desde todos y cada uno de los diferentes territorios. Hasta ahora cualquier persona que se dedique a la política indistintamente, el cargo que ocupe, va a recibir críticas y sobre todo, claro, cuando en este caso tiene familiares que hacen cosas que supuestamente no deben de hacer. Y jornada marcada la de ayer en esta casa por el 15º aniversario del Centro Municipal de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte. Como saben, nuestro informativo en directo se trasladó a dicho lugar y ya por la noche también fue el escenario de nuestro programa Enfoque en el que el gerente del Palacio, Gonzalo Súnico, hizo un repaso por la historia de este centro que en 15 años ha acogido 2.700 eventos y reunido a casi un millón y medio de asistentes, suponiendo un impacto económico a la ciudad de 155 millones y medio de euros. Un programa en el que se ensalzó la importancia del turismo de congresos como apuesta de futuro para nuestra ciudad y se puso en valor el buen funcionamiento de este espacio que ya es pieza clave de la cultura y la economía bulenses, acogiendo también rodajes de spots o series de televisión sin olvidar los muchos espectáculos culturales que alberga. Un programa en el que también intervino el gerente del Lienzo Norte y el alcalde de la ciudad que hizo un anuncio a raíz de la necesidad de plazas hoteleras que se llevó al programa para poder acoger, por ejemplo, grandes congresos. Un empresario vinculado a la ciudad de Ávila me ponía en conocimiento que había comprado unos terrenos para poder desarrollar un proyecto hotelero importante. Un hotel de cuatro estrellas, unas 120 habitaciones y cerca de la estación de trenes. La verdad que estamos muy contentos y muy ilusionados. Están trabajando en el proyecto en este momento y creemos que va a salir adelante porque ya le digo, ya tienen comprado los terrenos, entonces creemos que es una apuesta decidida. Una entrevista en la que también hablaba de la suspensión del concurso nacional de saltos y la opción de que la empresa privada sea quien pueda llevar a cabo este como única alternativa en estos momentos. Estamos abiertos a colaborar con cualquier empresa que tenga interés. Han sido dos las empresas que se han puesto en contacto con nosotros para desde la iniciativa privada estudiar la posibilidad de afrontar el evento y nosotros les hemos dicho que total disponibilidad para poder disponer de la pista hípica y el apoyo institucional en lo que sea necesario. Seguimos bajo el título trabajar en equipo. Esta mañana se ha celebrado una jornada en el Salón de Actos del Complejo Hospitalario de Ávila dirigida a los técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Organizada por la Unidad de Formación Continuada, los técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería del Complejo Hospitalario de Ávila se han dado cita en una jornada en la que han vuelto a reivindicar que se reconozcan todas sus funciones. Ahora tenemos el C2 y el C2 es un objetivo a conseguir, una subida de escalón. Estamos en urgencias, estamos en diálisis, estamos en rehabilitación. La función de una teca en rehabilitación no es reconocida. Estamos en farmacia, en esterilización, en la zona de desbloque currífico, donde en esterilización la mayoría son tecaes. Porque apuntan que su labor no solo se centra en la unidad de hospitalización, sino también en otros muchos servicios especiales. De todo ello se ha hablado en esta jornada formativa, en la que también ha estado presente el delegado territorial de la Junta. En permanente contacto y diálogo desde la Consejería de Sanidad para conseguir también definir sus funciones, sus competencias, inclusive su posible reclasificación. Pero lo que corresponde hoy fundamentalmente es darle las gracias, darle las gracias a un trabajo que es un trabajo callado, discreto, pero esencial. De ahí su continua formación en jornadas como esta, en la que han participado unas 150 personas. El domingo 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por este motivo, UGT y Comisiones Obreras se han concentrado esta mañana a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta. El pasado año fallecieron en Ávila tres personas en accidente laboral. Una accidentalidad en el trabajo que en 2023 aumentó en nuestra provincia en algo más de un 2% respecto al año anterior. El sector agrario fue el más afectado. UGT y Comisiones lo que le exigimos a la Junta de Castilla y León es que ponga todas las herramientas para que esta prevención cuya obligación le compete también a las empresas que utilicen todas las herramientas disponibles para que haya una formación, haya una información. Estamos expuestos a mucho estrés, a mucha ansiedad y eso repercute a nivel cardiovascular. Entonces, muchos infartos que se producen están relacionados con el ámbito laboral. Lamentablemente, les tenemos que hablar de la muerte de un escalador tras una caída en el torozo. La sala de operaciones del 112 recibía una llamada que solicitaba la asistencia de una persona accidentada. El grupo de rescate y salvamento localizó al herido y le practicaron maniobras de reanimación. Era el equipo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil quien se trasladaba hasta el incidente. Finalmente, se pudo confirmar el fallecimiento del montañero. La autopsia determinará la causa de la muerte. Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes. Fue el propio detenido el que llamó al 091, manifestando que se encontraba en un hotel y que en recepción había personas que querían matarle. Tras las actuaciones pertinentes, los agentes le incautaron 90 gramos de hachís, 64 de marihuana y 520 euros en billetes. Lo incautado podría haber alcanzado un valor de venta superior a los 1.000 euros. Unos consejos y continuamos. En Mercamueble estrenamos nuevo look y nos ha sentado tan bien que tenemos más ganas Todo esto en diario de Ávila.es Hoy se han presentado en Sociedad los resultados de un proyecto europeo liderado por la Universidad Católica. Se denomina Mediteller. Se ha estudiado el patrimonio cultural intangible de la provincia, pero también de Italia, Bulgaria o Polonia. Poner en valor el patrimonio cultural y material de la provincia y también de países como Italia, Bulgaria o Polonia. Ese ha sido el objetivo de Mediteller. Va a contribuir a que no se pierdan estas tradiciones, a que se hayan estudiado, se hayan recogido a través de trabajos de investigación, de publicaciones, también de vídeos que pueden servir y que van a servir de hecho para promocionar todas estas zonas rurales, tanto para el turismo como también para otros negocios. Lo que hemos hecho ha sido una serie de grabaciones que más allá de un documental lo que tratan es de contar historias, de narrarnos cuáles son las vivencias que están detrás de este patrimonio inmaterial. Por eso los protagonistas son los habitantes del medio rural. En el episcopio se ha puesto de manifiesto la importancia de que sean los propios ciudadanos quienes hablen de sus vivencias. No quieren quedarse ahí, por eso desean que haya más operadores culturales para saber potenciar, por ejemplo, el patrimonio para todos. Esa idea de democracia cultural para que no solo unos pocos puedan disfrutar de ellos. Hemos pensado en las personas con discapacidad, hemos pensado en toda una serie de colectivos que ahora mismo quizá no tengan el acceso que merecen al patrimonio. Por eso se ha creado esa herramienta, para que todo el mundo pueda conocer nuestro patrimonio. Y 120.000 euros destinará en cuatro años la Diputación de Ávila a respaldar las investigaciones del Grupo TIDOP de la Universidad de Salamanca. Es el quinto convenio que firman Diputación y el Grupo de Investigación TIDOP de la Universidad de Salamanca. 30.000 euros durante cuatro años para aportar herramientas útiles a los profesionales de extinción de incendios para afrontar situaciones adversas como fuegos o inundaciones. Para que seamos más eficientes, para que, como decía el presidente, demos ejemplo en fase preventiva, en fase de respuesta y si ya el incendio ha sucedido y ha desolado el terreno, en la fase de restauración. Recuerdan hitos como el Plan de Emergencias y las diferentes aplicaciones desarrolladas por el Grupo TIDOP, formado ya por más de 80 personas. El rector en funciones apuesta por implementar grados en el campus de la USAL en Ávila y también los másteres. No solo esto, sino que además queremos que se impulsen con estos másteres los doctorados, para que sea mayor la capacidad de las personas que vivan en esta ciudad de Ávila y que puedan investigar. Hay que retener el talento de todas aquellas personas, de esos jóvenes investigadores, para que se queden en Ávila, para seguir reforzando de la mano de la Universidad de Salamanca ese trabajo de cara a futuro. Investigaciones transversales como estas que se ponen al servicio de los abulenses. Ya ha visto la luz el número 52 de la revista Cuadernos Abulenses de la Institución Gran Duque de Alba y la Diputación, una revista que se fundaba en el primer cuatrimestre de 1984 y que por tanto cumple 40 años. A lo largo de estas cuatro décadas se han publicado 52 números, con 361 artículos y 60 reseñas realizadas por 300 autores. En este ejemplar encontraremos siete artículos y tres reseñas de libros, dos de ellas de autores abulenses y otra sobre un libro de temática abulense. También se presta especial atención a la figura de San Pedro de Alcántara. La extensión de este número es de 220 páginas, la tirada asciende a 300 ejemplares y todos los artículos se pueden consultar en su totalidad en la web de la institución Gran Duque de Alba. El número 53 correspondiente al año 2024, que ya tenemos muy avanzado, prácticamente completo en todos los artículos, va a tener un protagonismo el escultor renacentista castellano vasco de la zarza, con motivo del quinto centenario de su muerte en Ávila en 1524, hace 500 años. No ha podido ser Marius Mijay, representante abulense en el concurso para elegir al mejor sumiller de España en su edición número 29. Pese a ello, ha conseguido llegar hasta la semifinal, donde ha competido con más de medio centenar de aspirantes. A Marius Mijay no le faltaba ni la preparación ni las ganas para conquistar el campeonato de España de Sommeliers Tierra de Sabor. Me motiva todos los días, como tenemos restaurante y trabajamos en restaurante, tiene que saber de todo, no solo de vino. Y ha trabajado muy duro para poder llegar a ser semifinalista en esta edición número 29. Catando vinos, y ahora en esta última semana hemos catado por variedades de uva, por zonas donde, digamos, le puede tocar. Junto a él, más de medio centenar de aspirantes con el mismo objetivo, ser el número uno. Para ello, varias han sido las pruebas que han superado, un examen teórico y dos prácticos. Metir una botella de magnum a 13 copas al mismo nivel y luego también hay pruebas que te puede parar y te puede poner pruebas de queso, adivinar qué queso es, de qué región, de qué variedad de oveja. Pero a esta se suma la prueba final, elegir los vinos para un menú o viceversa. Y en esta prueba te puede parar, es decir, desde ahora puedes hablar en inglés o te puede parar y preguntar, por ejemplo, una pregunta de la Rioja o si está permitido en una zona o otra variedad de uva. En cualquier momento te puede parar y te puede interruptir de las preguntas, de la prueba y hacerte otra pregunta. Y aunque este año no ha podido ser, Marius no cesará en su intento porque tiene clara cuál es su vocación y su meta. La Corala Micus Meus cumple 25 años y en este 2024 tan especial para sus miembros han cumplido un sueño, cantar en el Vaticano. Qué mejor manera para celebrar las bodas de plata que hacerlo en un lugar especial. La Corala Micus Meus ha cumplido un sueño, cantar en el Vaticano. Nos ofrecieron cantar en una misa, cantamos este domingo a las 5 y media de la tarde, coincidió que era una confirmación y entonces coincidimos con el obispo de Roma. Allí 33 de sus 45 miembros cantaron cuatro piezas, M aquí, Mi corazón se muere de vivir o el Ave María de Cachín. Y como buenos abulenses llevaron a Santa Teresa hasta la Santa Sede. Ese fue el repertorio nuestro, participó, o sea, tocó el organista del Vaticano y nos dirigió María García. Este ha sido el acto principal de su 25 aniversario, pero no el único. El día 11 y 12 de mayo iremos a Beiro, también a hacer otra colaboración. Y luego tenemos otros actos a finales de mayo con la parroquia y con una, bueno, una coral, no, con el Colegio Ramón y Cajal de Madrid, que también tiene escolanía. Y entonces vamos a intentar, entre todos, a ver si hacemos un grupo grande. Además, participarán en las jornadas medievales, en la ofrenda floral a la Santa o en la organización de las jornadas polifónicas que se prevén para finales de octubre. Viernes, tiempo de previas. El Real Ávila recibe al colista del grupo octavo, la Ponferradina B, esta jornada. Atención, porque el encuentro se disputa mañana sábado a las 5. Los equipos que están más alejados en la clasificación se miden mañana sábado a las 5 en el Adolfo Suárez. Real Ávila, Ponferradina B. Los encarnados manejan una ventaja de 5 puntos respecto al segundo. Su entrenador, Miguel de la Fuente, que no ha ofrecido la habitual rueda de prensa previa, ha sido sancionado con dos partidos tras lo ocurrido en el derbi. Dos partidos de sanción para Miguel de la Fuente y otros dos para Iván Lastras. Escuchamos al entrenador del dióces Ávila UCAP antes de enfrentarse al Villaralbo. Villaralbo-Dioces Ávila UCAP, decimoquinto frente a decimosexto. Separados por dos puntos y con la intención ambos de evitar el descenso. Nuestro partido o nuestra opción más real de conseguir la salvación o acercarnos a ella era este fin de semana contra el Villaralbo y así lo afrontamos. Será mañana sábado a las 5 y media, sin Pitu ni Ángel Encinar, que se perderá por lesión los encuentros que restan. Ha dado hasta donde ha podido, hasta aquí ha llegado y agradecerle porque de verdad que para un entrenador tener un jugador así tan profesional dentro de lo que es la categoría y dentro de lo que somos un equipo como nosotros pues es un auténtico lujo así que va a seguir aportando de otra manera hasta final de temporada pero perdemos a un jugador importantísimo para nosotros, a nuestro capitán. Hay más citas deportivas este fin de semana destacando el Maratón BTT Bajo Tietar con 2.000 participantes con salida en Montbeltrán. En cuanto a las que se celebran en la capital, son estas. Mañana sábado se disputa en Naturávila la sexta edición de la carrera solidaria a favor de la Asociación de Parkinson de Ávila. A las 6 y 20 la infantil y a inmedia los adultos. El recorrido es de unos 7 kilómetros y podrá realizar el recorrido andando de la manera que mejor pueda realizarlo cada persona. Tiene carácter lúdico deportivo. Un buen fin que es recaudar, visualizar, en este caso, la importancia que tiene el tejido asociativo. Ya el domingo entre 120 y 140 deportistas se dan cita en el Campeonato Provincial de Gimnasia Rítmica Promesas y Absoluto, representando a tres clubes abulenses, Olimpia 88, Torreones y Abulayín, en el pabellón de San Antonio. El campeonato empezará a las 11 de la mañana con la categoría Promesas de grandes grupos, conjuntos y dúos. Luego habrá un pequeño descanso de 10 minutos para dar tiempo a las gimnastas que han participado en conjuntos y en grandes grupos a que se preparen para la individual. Un evento que es clasificatorio para el campeonato autonómico. Además, el aparcamiento del Centro Comercial El Boulevard acogerá ese mismo día la decimoctava carrera infantil San Segundo, organizada por el club EcoSport. Esta prueba será a partir de las 12 y la inscripción se podrá realizar en el mismo día de la carrera, desde las 9 y media hasta las 11 y media. Dos eventos que abren el programa de actividades deportivas de las fiestas de San Segundo. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Llevamos muchos años cuidando de ti y de los tuyos, ayudándote a ahorrar, sin perder el confort de tu hogar, para que no te preocupes de nada. Garbantel, creciendo contigo. Mañana cojan el paraguas, porque va a ser necesario, precipitaciones en toda la provincia. En la Moraña, la mínima no bajará de los 3 grados, tanto en Madrigal como en Arevalo. Hacia la capital, situación muy parecida en cuanto a las temperaturas mínimas y máximas. De camino al Valle del Corneja, bajan los valores mínimos hasta los 0 grados, tanto en el barco de Ávila como en Hoyos del Espino. Más elevadas serán las mínimas en el Valle del Tietar, 5 grados en Arenas, pero hasta 17 grados de máxima se podrían alcanzar en Candeleda. En Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves, las temperaturas rondarán entre los 0 grados de mínima y los 15 de máxima. En Sotillo de Ladrada, lluvia, pero jornada muy agradable en cuanto a las temperaturas. En el Alberche, hasta 15 grados se podrían alcanzar tanto en el Tiemblo como en Cebreros. Lluvia intensa en Tierra de Pinares, la máxima no superará los 11 grados en las Navas del Marqués. En resumen, mañana sábado en la capital, lluvia y 3 grados de mínima. Para los próximos días siguen las precipitaciones, al menos hasta el martes. Así nos vamos. Más información en Castilla y León Televisión y también en Diario de Ávila y Onda Cero. Gracias por su confianza de nuevo. Gracias por ver el video.